Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game chicos, vamos con una nueva review y es que continuamos analizando la serie original de Netflix, Respira. Concretamente en este vídeo vamos a hablar del sexto capítulo de la serie, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os he dicho, bienvenidos a un nuevo vídeo de Play Game, nueva review de la serie Respira, vamos a hablar del sexto capítulo de la serie, pero antes, si no quieres perderte ningún vídeo como este, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, dale un fuerte like a este vídeo y así os notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Play Game. Por supuesto, la review de los cinco capítulos anteriores ya los tenéis disponibles en el canal, os los dejaré por aquí arriba para que les echéis un vistazo y tras esta review solamente nos quedaría por analizar dos capítulos, así que por supuesto, estate atento para no perderte ninguna de esas reviews. Por supuesto, este vídeo contiene spoilers de lo que sucede en este sexto capítulo de Respira, por si todavía no lo has visto o no quieres saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, pues desde ya, por supuesto, te avisamos. Los médicos del Joaquín Sorolla continúan con la huelga, pero otros hospitales han vuelto a la normalidad y no saben si deben acudir a un debate en televisión con la presidenta. Mientras que la presidenta ha recibido en el partido como una heroína, varios heridos por quemaduras llegan al hospital tras un motín en la cárcel y uno de ellos es el hijo de Leo y Luis. Debido a la gravedad del asunto, varios médicos y enfermeros deciden regresar a su labor en el hospital. La salud de Patricia no pasa por su mejor momento y no le dan muchas esperanzas en la privada, por lo que Biel intenta convencerla de que regrese al Sorolla. A pesar de las largas, Oscar sigue insistiéndole a Quique para que estén juntos hasta que Quique cae en sus garras. Mai intenta que Rocío recapacite sobre después de haber recibido llamadas de su abogado, pero parece que no va a dar marcha atrás. Leo le confiesa a su hijo que falsificó el análisis médico de la joven, pero él les confiesa que sí que la violó. Se celebra el debate en televisión con Néstor y Patricia y a pesar de tener esta un arma para usar contra él, decide no hacerlo. Néstor recibe una paliza cuando sale a correr y Patricia acude a verle al hospital después de su ingreso y hablan de lo que hizo por su mujer. Patricia quiere confiar en él para que pueda curarla. Si desde ya quieres ahorrar en tus suscripciones, te recomiendo Gams Go. No solamente vas a poder suscribirte a plataformas en streaming como Netflix o Max por un coste bastante bajo, sino que además de otras suscripciones como por ejemplo Canva, Duolingo, las vas a tener también disponibles a un bajo coste. Tienes un enlace justamente en la descripción de este vídeo y para tu primera suscripción también nos dejamos un código de descuento. Ya puedes suscribirte a tus plataformas de streaming favoritas por un coste bastante más bajo. La verdad que vivimos un momento un poquito tenso en este capítulo, sobre todo porque parece que la huelga no está dando ya más de sí. Parece que como que la huelga tiene que acabarse y sobre todo en un momento dado en el que llegan un montón de heridos por quemaduras de humo tienen la cárcel, parece que algunos de ellos deciden directamente ya entrar, deciden regresar, volver a sus labores porque ven que la huelga ya no da más de sí. A pesar de que el debate en televisión parece que Néstor lo gana porque Patricia decide no utilizar ese arma que tenía, que era que en este caso Néstor fue inhabilitado en su momento por, por decirlo así, desconectar a su mujer cuando estaba muy enferma para que pudiese morir, en este caso que era el deseo de su mujer. Finalmente parece que Patricia quiere confiar en él, quiere que la cure y quiere vivir y en este caso parece que la única persona a la que le confía para ello es en Néstor. Parece que en este caso Rocío y Mai continúan con esa guerra, parece que Rocío va muy en serio para quedarse con la custodia del bebé antes incluso de que nazca, ya está directamente con llamadas de abogados y parece que finalmente Kike cae de nuevo en las garras de Oscar, veremos si esta relación llegará a un buen puerto o no. Parece que en general Leo se lleva un grave golpe cuando verdaderamente su hijo le confiesa que sí que violó a la joven, por lo que es un momento muy duro para este personaje, en general creo que es un capítulo muy potente de Respira, un capítulo donde se revelan muchas cosas y donde hay muchas confesiones, en general yo os lo recomiendo que lo veáis porque es muy, muy bueno. Si ya lo habéis visto, por supuesto me gustaría que me dejaseis vuestra opinión, como siempre me la podéis dejar justo debajo del vídeo directamente en los comentarios. Hasta aquí chicos este nuevo vídeo de Play Again, nuevo análisis de la serie Respira, espero que os haya gustado y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube y redes sociales. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos.